Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya soy hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás en el día de hoy, y cuando volverás, ya no volverás, un día o jamás Y cuando volverás, ya no volverás, y cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé, cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé, mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, en el día de hoy, y cuando volverás, ya no volverás, un día o jamás Y cuando volverás, llevarme miedo, y cuando volverás, y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, ya no volverás, ya no volverás, un día o jamás Y cuando volverás, ya no volverás, y cuando volverás, un día o jamás Dime, dime cuándo, cuándo, cuándo Dime, dime cuándo, cuándo, cuándo Un paso, dos pasos, tres pasos, mil pasos Dime, dime cuándo, 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 cu